Buenas a todos chicos y chicas Y hoy en Uslas 2 Parte 28 Y vamos allá ¿Por qué no he hecho la serie? He tardado mucho Para hacer la serie Porque que flojera Y también el USB No funcionaba y tenía que arreglar Bueno y que más Pues este Juegazo Encara está aquí en mi canal Parte 28 Que sí, preguntarás Cuántas partes hay 36 Sí, 36 partes Validado Hay muchos Muchísimos ¿Qué? ¿Pero qué? Oh no Adiós Vamos, corre más El monstruo que te sigue No, no, ya estoy muerto No, yo no me gusta Las personas que me siguen En los juegos de terror No me gusta Me da incómodo Vamos a correr sin pensar Dos juegos No, no, aquí no Pero ¿Dónde? Vamos Correr Aquí en el baño ¿Qué? 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 Muy bien Fantástico Madre mía Vamos a correr ¿Qué quieres? Aquí no Mira, él corre Mira, mira, cómo corre Un, dos, un, dos Parece footing el tío Está haciendo un maratón Vamos allá A correr Yo también me voy A correr Aquí no Muy bien Mira He dicho maratón No matar Vamos a correr Pero Pero me gusta Que un corre Aquí no Mira, mira Vamos 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 Medio fantasma Medio demonio Tío Vale Y no No Y no No Me he movido Casi nada En ese capítulo Aquí a ver Pues no Hola Y empieza a correr el cabrón Vamos a correr Mira, mira como corre Es que Vamos ahora a esconder bien No Mira Joder Bueno eso ha sido todo Suscríbete Y creo que Que no me he movido casi nada Si Mira, mira Es que No, imposible Bueno, nada En el capítulo 29 Que a ver que puedo moverme más Y no siempre en el mismo sitio Pues nada Mira, mira Ay Pues nada Adiós ¿De建se? ¿Dónde我在? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?